Continuamos, el año 2022 lo cerró el sector transporte de carga pesada con obstáculos en al menos cinco de los puestos fronterizos donde exportan e importan mercancías. Jimmy Romero conversó con uno de los líderes empresariales y este es su reporte. Desde Nicaragua hasta el puesto fronterizo de México son los obstáculos que enfrentó este sector durante el año 2022, así lo confirmó Marvin Altamirano. Mencionó que las trabas se debe a la falta de coordinación y voluntad de las instituciones para hacer cumplir acuerdos internacionales. Nosotros tenemos una mayúscula situación efectivamente en las fronteras del Guasable, pero al igual al Guasable también en Peñas Blancas al lado de Costa Rica es mucho más difícil que el Guasable y también la entrada de Guatemala hacia El Salvador y por último tenemos Tecumumán en México y también saliendo de Costa Rica para Panamá. Entonces en todas esas fronteras tenemos dificultades y se debe a malas interpretaciones de los funcionarios de todos los acuerdos que se han hecho. La mayor incidencia fue la revisión de mercancías de forma tradicional cuando en los puestos existen escáneres cuya finalidad es reducir el tiempo de espera. El haber tenido un asunto con el escáner no fue lo suficiente para superar aquellos mercancías, aquellos furgones y contenedores que se traen por la frontera para poder circular, sino que hay que ir a hacer una revisión física. Creo que no fue ese el propósito de los escáneres. Era aleatoriamente revisar y el que tenía problemas pasaba a revisión, pero el que no tenía problemas continuaba su ruta tal como había sido despachado. Por las trabas burocráticas, aseguró que el sector solo presentó un crecimiento de 2.5% con respecto al 12% que se obtuvo en 2021. Jimmy Romero